Otra desaparición en las inmediaciones de la nueva central camionera en Tlaquepaque elevó a 29 ya. El número, los casos en lo que va del año. Se registró una desaparición más en las inmediaciones de la nueva central camionera en Tlaquepaque. Se trata del joven Yael Isaac Terrazas González, de 19 años, quien desapareció el pasado 8 de septiembre. Sin embargo, fue hasta la semana pasada cuando su ficha fue difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda. El joven cuenta con varios tatuajes en el cuello, en el pecho y en los antebrazos, señas que podrían ayudar a su localización. Con este reporte ya son 29 casos de desaparición registrados en las inmediaciones de la nueva central camionera en lo que va del año, de los cuales 27 son hombres. En la mayoría de los casos, las víctimas acudieron a la zona para atender una supuesta oferta laboral. Sin embargo, en el caso de Yael se desconoce el contexto de su desaparición. Cabe recordar que el pasado 13 de octubre, uno de los jóvenes desaparecidos cerca de la nueva central camionera fue encontrado sin vida en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Se trataba de Jonathan David Guerrero, de 19 años, quien había acudido a la nueva central para atender una supuesta oferta de trabajo. Sin embargo, sus familiares no volvieron a saber de él hasta que fue localizado sin vida en Ojuelos. Para Imagen, Nayeli Medina.